Poeta del Cielo Que me dice en 2 Corintios 12 en su versículo 9 y dice así Y me ha dicho bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Amigo, amiga, hermana Dios te bendiga yo te digo hoy Cristo se va a perfeccionar en tu debilidad Cristo se va a perfeccionar en eso que tú tanto has dicho por qué a mí, por qué no lo puedo hacer Por qué me está sucediendo esto a mí, Cristo se va a perfeccionar ahí ¿Cuántas veces le has dicho al Señor Señor úsame? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor Señor yo quiero hacer tu voluntad? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor alíneame conforme a tu corazón? Hoy yo te digo vuelve otra vez a los caminos de Dios, vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras Es tiempo de que te afirmes porque Cristo pronto viene Es tiempo de que le digas Señor aquí está mi vida, aquí está mi corazón Si te das cuenta tenemos un hermoso paisaje, estamos prácticamente desde el cielo Podemos ver la gloria de Dios, como Dios pinta el cielo con su amor, con su misericordia, con su infinita paz Nos da ese aire precioso que Él nos da día a día Y yo te digo a ti, agradece a Dios en las buenas, en las malas y en las peores Porque Dios se va a perfeccionar ahí en ti Amigo, yo te animo a que le digas al Señor, Señor gloria a Dios por mi vida Porque hoy venciste a la muerte, hoy que estás viendo esto Hay personas que quizás ya no tienen vida, hay personas que quizás ya no tienen la luz del sol Pero tú estás viendo este video y Dios te dice Yo te amo, yo estoy contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar Amigo, cuántas veces le puedes decir al Señor, te amo a ti más que a mi dolor Te amo a ti más que a mi vida Le podrías decir al Señor, Señor te amo a ti, muero a mis deseos, muero a mis sueños, muero a mis pasiones Por servirte a ti, Cristo te ama, yo te animo a que le digas Señor, ayúdame a hacerte fiel El amor de Dios está para con tu vida y anímate, busca de Dios, esfuérzate y sé valiente Como dice José 1.5 y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Así como estuve con Moisés, así estaré contigo Esfuérzate y recuerda que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece No se te olvide de suscribirte al canal de YouTube, seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales Es una bendición poder compartir contigo y a la vez decirte, Cristo te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.